Muy bien, muy buenos días. Hoy día es miércoles 16 de junio del 2021. El día de hoy estamos nuevamente en otro programa de YACLE, programa de miércoles de contactología en YACLE, y agradecemos a Franja Visual por tenernos ya más de dos años al aire a través de este programa. El día de hoy estamos acompañados de dos colegas que nos acompañan desde Guatemala. Ellos son la doctora Lauren Escobar y el doctor José Molina. Lauren es licenciada de la Universidad Galileo en Guatemala. Tiene una maestría en gestión de sistemas de salud. Tiene un pensum cerrado, un doctorado en administración y recursos humanos, un tema interesante de desempeño profesional también. Es fellow de YACLE. Josué también es egresado de la misma universidad. Ellos particularmente, pues comentarles que son esposos, han sido esposos, colegas y comparten todo el día prácticamente ahora profesionalmente hablando. Él también, Josué, tiene la licenciatura en optometría en la Universidad Galileo. Tiene la maestría en gestión de sistemas de salud. Tiene una gran investigación científica en salud y ambos dirigen pues una institución sin fines de lucro en Guatemala y también están incursionando en el área de proteínse ocular. Así que Lauren, Josué, muy buenos días. Bienvenidos al programa. Pues sus palabras de saludo a todos nuestros colegas que nos escuchan a través de las plataformas de Franja Visual. Hola, muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Pues para nosotros esto es muy importante porque es una plataforma que nos permite compartir conocimientos de todos los colegas alrededor del mundo y sobre todo de los que estamos involucrados en la asociación YACLE. Ya ha sido muy importante. Aprendemos mucho cada día que tú lanzas al aire de esta programación. Y pues nuevamente gracias por habernos invitado a participar contigo en este día. Buenos días a todas las audiencias. Bienvenidos. Gracias, Guillermo, por la invitación también. Pues un saludo a toda tu audiencia. Esperamos pues seguir creciendo profesionalmente. Gracias al aporte que tú semana con semana haces con tu programa. Muchas gracias. No, a ustedes también por la disposición a participar. Es robarles un poquito de tiempo. A pesar de todas nuestras agendas, hemos conversado durante casi 14, 15 meses con colegas de la región a través de estas plataformas, aprovechando pues la digitalización y la oportunidad que nos dio de poder de alguna forma llegar la pandemia a muchos de nuestros colegas. Y esto ha servido pues para tener un acercamiento a pesar de la distancia, creo yo, ¿no? O sea, yo estuve con ustedes, no recuerdo si hace casi tres años. La pandemia nos va robando tiempo. Yo creo que fueron hace casi tres años en Guatemala con ustedes. Y pues la deuda fue regresar, pero la pandemia nos cortó las alas a todos de poder desplazarnos por la región. El día de hoy vamos a conversar un tema interesante porque es algo que clínico, que lo vemos en la práctica diaria, el día a día, es los errores en la adaptación que pueden ser evitados, aquellos errores que cometemos, que no nos damos cuenta a veces que la rutina nos lleva a cometer cierto nivel de errores, pero que hoy día vamos a desglosar un poco con la colaboración de Lauren y Josué, respecto también a su propia experiencia desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de docencia y desde el punto de vista ya de la parte clínica de sus pacientes en consulta. Así que vamos a hablar de los errores de adaptación de lentes de contacto que pueden ser evitados, porque muchos de ellos sí efectivamente pueden ser evitados. Vayamos un poco al tema de qué pasó, qué pasó con esa adaptación, por qué no fue exitosa, ¿no? Lo que nosotros entendemos como de manera inicial, la posibilidad de un error. Bueno, sí, realmente yo creo personal y profesionalmente que hay muchos errores o muchos factores que influyen en que la adaptación para nosotros como profesionales y el paciente que probablemente estaba muy entusiasmado a esta adaptación no sea exitosa, pero siempre creo que son errores que en algún momento del camino nosotros podemos corregir, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros tengamos un protocolo bien establecido. Lamentablemente, pues en nuestros países la venta de lente de contacto ha sido literalmente sin una prescripción, ¿verdad? Por lo general el paciente aborda nuestras clínicas porque estaba en el camino o porque casualmente andaba en ese centro comercial y se recordó que ya no tenía otro blister de lente de contacto, entra, lo solicita y se le despacha. Entonces, esto nos limita un poco a conocer realmente cómo está funcionando toda esa estructura a nivel ocular del paciente al cual nosotros le despachamos el lente. Y en muchas ocasiones, pues el paciente incluso viene acostumbrado a una marca y por la necesidad de que posiblemente lo necesite en el momento, deme de la marca que tenga, ¿verdad? Entonces, también es otro gran error porque pues nuestro paciente viene acostumbrado o el cliente, porque en este caso pues no es paciente nuestro, viene acostumbrado ya a una marca determinada, sus parámetros, las propiedades del material y pueda que vaya a existir algún tipo de incompatibilidad inicial con la nueva marca que se despachó. Pero al final, pues creo, como te mencionaba anteriormente, son factores que se pueden ir modificando si nosotros realmente le damos la importancia que amerita el despachar o vender una caja de lente de contacto. Sí, muchas veces se sataniza eso de despachar o vender, ¿no? Porque pensamos que vender es malo, pero definitivamente es parte del complemento del servicio. Si yo evalúo un paciente, tiene una condición refractiva que puede ser corregida mediante cualquier tipo de dispositivo óptico, sea aéreo, lente de contacto, finalmente el paciente podría decidir por una cirugía refractiva si es que es buen candidato para este tipo de procedimiento. Pero en el caso de los lentes de contacto, lo que tú mencionas es muy cierto, ¿no? Porque ocurre con relativa frecuencia que al paciente creo yo que no se le dice que el lente de contacto es un dispositivo óptico de corrección que requiere la adaptación de un profesional calificado. No es que cualquiera puede adaptar, ¿no? Porque una cosa es que tú pongas el lente y otra cosa es que uno realmente lo adapte, ¿no? Y en el escenario de adaptación, este, José, ¿cuáles son o que logren? Nos hablaba de protocolos, ¿no? Y en la experiencia tuya en Guatemala, por ejemplo, ¿es muy común el uso de protocolos o tenemos todavía como muchos países de América Latina un problema que comienza, digamos, con el registro de la información? Mira, el protocolo que nos brinda la academia, pues es muy específico, muy acertado, pero pues se ve desviado, ¿verdad? Por las diferentes situaciones que pueden conllevar con determinados pacientes. Recordemos que la selección del candidato ideal para un lente de contacto, pues es lo primero que debemos de hacer, ¿verdad? Sin embargo, esto a la hora de tener un paciente que llegó a la clínica, que nosotros no hicimos toda la anamnesis inicial y no estamos enterados de cuáles son sus actividades, etcétera, pues va a ser complicado tratar de resolverle los inconvenientes que él pueda presentar, porque tendríamos que sentarnos desde el inicio, ¿verdad? Hacer una anamnesis. Recordemos que el lente de contacto no es solo la anamnesis, sino es una anamnesis exhaustiva para entender el medio ambiente en el que el paciente se desenvuelve. Y si los lentes de contacto que nosotros como profesionales estamos pensando en adaptarle, también son los apropiados, porque esto nos lleva también a otro tema que vamos a ver más adelante, que es el hecho de que el profesional muchas veces con la implementación de nuevos productos en el mercado, pues queremos probarlos y a veces queremos probarlos con pacientes que no son los apropiados, que son otros de los errores que podemos ver más adelante. Bueno, y eso nos lleva, por ejemplo, a tratar de desglosar estos problemas desde la perspectiva del profesional, por un lado, y desde la perspectiva del paciente, ¿no? Comencemos con la responsabilidad que nosotros tenemos, como ustedes han mencionado, respecto al manejo de la práctica de lentes de contacto, ¿no? Muchas veces, digamos, la ausencia de un éxito en una adaptación, un paciente que no termina siendo exitoso, como mencionaba Josué, pues se debió a que preliminarmente durante la exhaustiva consulta preliminar, pues no hicimos realmente nuestro trabajo de forma correcta, ¿no? Lauren, en este tipo de escenarios, ¿cómo podríamos de repente ir modificando estas conductas desde la perspectiva tuya? Bueno, pues yo pienso de que sería muy, muy importante realmente que nosotros pusiéramos un poquito más de la debida atención al trabajo que realizamos, ya que en muchas ocasiones, pues los pacientes están muy entusiasmados a la adaptación de un lente de contacto, pero profesionalmente se carecen de ciertos accesorios o se carece del conocimiento de ciertas pruebas que nosotros deberíamos de realizar para realmente determinar si la adaptación que nosotros vamos a realizar al final de la consulta, pues va a ser exitosa en nuestros pacientes. Entonces, las expectativas del paciente al momento de que nosotros coloquemos el lente de contacto, porque a pesar que brindamos un campo de visión mucho mayor o más completo que con una adaptación de gafa optálmica, pues en muchas ocasiones las graduaciones por parámetros nos van a brindar una visión funcional y es algo que nuestro paciente también tiene que comprender cómo va a funcionar este dispositivo al momento que nosotros realicemos la adaptación, ya que posiblemente la agudeza visual vaya a quedar un poco limitada porque no contamos, por ejemplo, en parámetros de lente blando con todas las graduaciones disponibles como cuando solicitamos un lente optálmico. Entonces, tener claro nosotros como profesionales realmente cuál va a ser el tema explicativo que nosotros vamos a abordar con nuestros pacientes y también los protocolos de evaluación que nosotros como mínimo deberíamos cumplir en una consulta optométrica para lograr una adaptación exitosa en lente de contacto. Laura mencionó, Josué, que en muchas oportunidades ocurre que los profesionales no tienen las herramientas, digamos, adecuadas, ¿no? Llámese, por ejemplo, una lámpara de hendidura, que es la herramienta esencial para adaptación y luego seguimiento en control de los pacientes y, por otro lado, los lentes de contacto de prueba o los rangos, digamos, de prueba en teoría para poder probar o cajas de prueba en el caso de que se trate de un lente rígido gas permeado, ¿no? También habló de la expectativa del paciente y respecto, por ejemplo, a otra condición importante que se muestra en la diapositiva, la motivación, por ejemplo, por la adaptación y la información, ¿no? Porque muchas veces cuando, si uno de repente encuestara pacientes y ocurren con mucha frecuencia, hoy día hay una tendencia, por ejemplo, en ciertos tratamientos como los de control de miopía, obligatoriamente, por lo menos en Europa ya se ha hecho una obligación, es que los pacientes que van a usar este tipo de correcciones tienen que llenar un consentimiento informado y entregarles copia para que el paciente sea consciente de qué es lo que le corresponde a él y qué es lo que me corresponde a mí como profesional, ¿no? O sea, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de la información? ¿Qué es lo que ustedes observan en general? Porque todos los mercados tienen este tipo de, digamos, de desfases, ¿no? Que nosotros hemos ido, como decía Lauren, a través de la academia e ir entendiendo poco a poco cuáles son las condiciones que conllevan a los fracasos en las adaptaciones de lentes de contacto. ¿Qué pasa con la información, por ejemplo, con la información al paciente, con la valoración de su motivación? En este caso, los pacientes pueden llegar, hay dos vías en este caso, el que el paciente llegue motivado, ¿verdad? Y que nosotros ya no tengamos que eventualmente motivar, ¿verdad? El hecho de que él llegue motivado tampoco es necesariamente un indicativo de que vamos a realizar la adaptación. Recordemos que hay una prognosis de acuerdo a los procedimientos que tenemos que realizar, pero también el hecho de estar preparados, como decías, con el equipo, con las pruebas diagnósticas, etcétera, hace que también esa motivación pueda verse coartada de alguna forma. Si tú le dices al paciente, bueno, si ya tenemos los datos, ya las medidas de sus ojos están, entonces vengas en la próxima semana porque le voy a tener su lente de prueba diagnóstica. Pues eso puede ya coartar de alguna forma esa motivación, porque no la vas a poder realizar de forma inmediata. El hecho de que también eventualmente tus equipos no estén listos, imagínate que se te quema el bombillo de un queratómetro, o se te quema el bombillo de la lámpara de hendidura, que sucede eventualmente, y ese día te llega el paciente que necesita su adaptación. ¿Y qué haces? Le das sin lámpara de hendidura o haces la adaptación sin queratómetro, te inventa las medidas o lo citas para una próxima cuando ya tengas tu equipo listo, ¿verdad? Quisimos hablar de esos errores porque son cosas que suceden en la vida real y no tenemos un equipo de repuesto. Pues lo ideal sería tener por lo menos los bombillos de repuesto, ¿verdad? Para no descaer en la desmotivación del paciente, porque probablemente también el paciente no vaya a poder regresar y no vas a hacer coincidir el tiempo tuyo con el de él. Recordemos que los candidatos para lentes de contacto no están a la vuelta de la esquina todos los días, ¿verdad? Son pacientes que tú no encuentras como las lentes oftálmicas. Entonces tenemos que estar preparados para no desmotivar lo que previamente ya tenía el paciente en tema de motivación. Sí, tienes razón. Alguna vez me pasó con el retinoscopio, por ejemplo, que se quemó el bombillo, eso que comienzas el examen, se quedó apagado. Decías que ahí fue la pila. Reemplacé la pila por las baterías comunes para ver si incendía, ¿no? Incendió. Y desde ese momento aprendí que compras el de reposición y compras uno más para tener siempre uno de backup. La lámpara de hendidura sí tiene foco de repuesto, por ejemplo. La tómetro también tengo repuesto. Que te van a dar, definitivamente te va a dar mucho tiempo, ¿no? Porque un foco de lámpara de hendidura no se va, el bombillo no se va a quemar todos los días. Va a ser periodos de tiempo muy largos. Lo que pasa es que, como tú dices, ese tipo de situaciones que te sacan de tu, digamos, te descuadran totalmente porque tú estás, ibas a comenzar el examen. Uy, discúlpeme que se quemó el bombillo, vengas de mañana, pasado u otro día. Pues como tú dices, puede suceder que el paciente finalmente diga en este consultorio o este doctor, pues no tiene las cosas claras, mejor me voy a otro lado. Pues cojo y me voy a otro sitio, ¿no? Lauren, desde la perspectiva del paciente, porque tanto el profesional tiene gran parte de la responsabilidad de la adaptación, pero el paciente tiene la otra parte de la responsabilidad de la adaptación, debido a que si él no cumple con ciertas indicaciones, pues sabemos que también puede tener problemas, ¿no? Vayamos ahora a hablar del paciente, ¿no? Hemos visto las fallas que podríamos encontrar en una consulta desde la perspectiva profesional, pero también las que podríamos encontrar en el paciente que involucra de alguna forma así reeducación continua a esos pacientes. Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad de manejar pacientes que ya han sido previamente adaptados con lentes de contacto, incluso pues cuando abordan nuestro consultorio, hacemos mucha hincapié a que nosotros, pues no solo vamos a despachar o vender la caja de lente de contacto, sino que también necesitamos como que tener ciertas anotaciones con respecto al comportamiento del ojito del paciente en relación a la adaptación del lente y pues tratamos a toda costa pues de implementar las pruebas para tener como un respaldo de cómo está funcionando, por ejemplo, en este caso, la integridad de la película lagrimal, ¿verdad? Y saber que el lente que está usando nuestro paciente puede ser el mejor candidato dentro de la gama que tenemos, ¿verdad?, de productos para que el paciente utilice en función de los resultados de sus pruebas diagnósticas. Pero también me he topado mucho yo con que el paciente por lo general no cumple con las regulaciones o las indicaciones como profesionales les damos en base al uso de su lente de contacto, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, mire, el lente hay que retirarlo, hay que limpiarlo, hay pacientes que pasan con el lente hasta 2, 3 días o 4 de continuo sin retirarlo, sin limpiarlo y pues muchas veces los ambientes en los que ellos se desempeñan no van a ser los ambientes como más idóneos para el lente de contacto, por lo tanto al lente hay que darle su mantenimiento. Igualmente, en el caso pues de las chicas, cuando uno les va a hacer la prueba o un examen, una valoración, podría retirarse el lente de contacto y sacan la cosmetiquera y empiezan a darle vuelta a esa pequeña bolsita para ver dónde aparece el estuche y cuando al fin salió el estuche salen unas condiciones totalmente inaceptables, ¿verdad? Entonces también hacer mucho hincapié en que las prácticas de higiene que se tienen en la adaptación pueden llegar a influir mucho en una adaptación exitosa. Sí, eso es un tema importante, ¿no? O sea, uno dice, sabe Dios que hay en la cartera una mujer, ¿no? Porque uno dice, ahí está mezclado el estuche con las llaves, la cartera, la billetera, etcétera. Y como tú dices, en la cosmetiquera siempre hay polvo suelto que termina, de alguna forma va a terminar agregándose al estuche y que lo cual pues también es un problema respecto, creo yo, a hacer conciencia del cuidado, ¿no? ¿Qué cuidado va a tener algo que finalmente me lo estoy poniendo en el ojo? Porque es un dispositivo que va a ir sobre... Yo le digo a los pacientes, mire, el único órgano del cuerpo que está expuesto es el ojo. Así que tienen que cuidarlo. El resto de los órganos son internos y están bien cubiertos, bien protegidos. Los ojos, su única protección es el párpado y su lágrima. Si eso está bien, el nivel de contaminación externo pues va a tener todavía la defensa ocular propia. Pero si usted tiene encima un lente de contacto que no lo limpia, pues definitivamente el nivel de riesgo o problemas... Yo trato de no utilizar la palabra complicaciones con los pacientes porque en el imaginario del paciente una complicación es un problema más serio. Yo le digo, podemos tener problemas porque puede haber inflamación, puede haber tal cosa si usted utiliza algo. Yo le digo, es fácil, y hoy día en la pandemia se ha reforzado un poco el concepto de higiene y lavado de manos, que era un problema que, por ejemplo, era recurrente en un porcentaje significativo de los pacientes. Primero, no se lavaba bien las manos al manipular sus lentes. Y me acuerdo que en un estudio que estuve revisando hablaba de aproximadamente que el 60% de los pacientes no se lava bien las manos. Y de ese porcentaje, los usuarios de lentes de contacto pues caían en ese grupo importante, ¿no? Otro aspecto que también, Josué, ocurre es que los pacientes, nosotros creemos que nos entendieron a veces, y da la casualidad que cuando el paciente se va a su casa, dice, ¿cómo me dijo que tenía que hacerlo? Sacarme el lente, guardarlo en el estuche, lavarlo. Entonces, a veces no sé si nosotros, sin quererlo, somos muy complicados y no le decimos al paciente qué, por qué debe hacer las cosas. O el paciente no entiende cuáles son los límites, ¿no? Que de uso que puede tener un lente de contacto, como decía Laura, en tres meses, por ejemplo, dos, tres días durmiendo con lentes de contacto que escapan a lo que regularmente sería una recomendación rutinaria de consulta. Sí, dentro de los procesos estos de adaptación, recuerda que lo llevamos haciendo tantas veces que eventualmente cometemos los errores más insignificantes o más de primer año, ¿verdad? O sea, dar las indicaciones, saber si el paciente realmente entendió lo que nosotros quisimos transmitir. Y es que sucede como cuando estás dando clases en la universidad, que tú te conectas el chip de empezar a transmitir la información y pues bueno, terminaste la clase y tú vas contento, pero no sabes si los estudiantes realmente te lograron captar. Pasa el primer examen parcial y te das cuenta que llevas un montón de semanas sin que te capten, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en una consulta, verdad? Dar la explicación y después preguntarle al paciente, mire, perdone, ¿qué fue lo que usted entendió de lo que acabo de decir? Porque entonces necesitamos saber si realmente esas instrucciones fueron comprendidas. En los países nuestros, en los latinoamericanos, el paciente se va y es posible que no regrese hasta un año después, ¿verdad? Porque tampoco tiene la costumbre de regresar a dispensarse de los lentes nuevamente con nosotros. Entonces, el comprender o el rectificar si realmente entendió o qué fue lo que entendió de todo el mensaje que nosotros le transmitimos es importante, ¿verdad? Y muy pocas veces se hace. Se le está explicando el tema de la limpieza y entonces quiero que él me lo diga. Repítame, por favor, ¿cómo es que lo va a limpiar? Eso raras veces lo hacemos en clínica y valdría la pena para tratar de minimizar esos errores, porque recordemos que la categoría de lentes de contacto en nuestros países no va en un crecimiento muy avanzado, ¿verdad? Muy grande. Al contrario, se ha estancado y a veces tiende a disminuir. Y lo que tú mencionabas en temas de pandemia, a los pacientes les han surgido dudas si los lentes de contacto se los tienen que colocar con guantes o sin guantes. A veces se los colocan después de haberse aplicado gel, ¿verdad? El gel contiene alcohol, eso produce irritación, etcétera. Entonces, al final, a los pacientes en época de pandemia les tocó inventar. Y esos inventos nos han costado que los pacientes regresen al consultorio pues con algunas patologías, inclusive. Claro, y es cierto lo que mencionas, ¿no? Muchas veces nosotros creemos que el paciente nos ha entendido. No hacemos retroalimentación, no hacemos feedback, como tú dices. Un aspecto simple, pero muy importante, ¿no? Hacer que el paciente me diga, bueno, ya le dije, ¿tienes alguna duda? Cuénteme, ¿entendió cuál es el procedimiento de limpieza? ¿Por qué lo debe limpiar? ¿Por qué lo debe remover? ¿Por qué lo debe sacar del estuche cuando ya está limpio? ¿Cómo es que debe guardarlo? Todo eso que regularmente se lo mencionamos como al final y muy rápido es importante, ¿no? Es definitivamente importante en la consulta. Ahora, desde esa perspectiva, ¿qué factores tenemos que tomar en cuenta nosotros ya desde la perspectiva del profesional? ¿Qué es lo que debemos interiorizar nosotros para un adecuado manejo? Bueno, pues, como ya comentaba Josué anteriormente, ¿verdad? ¿De qué manera nosotros vamos a transmitir la información? Algo que yo siempre he tenido claro desde que estoy dentro de la universidad es de que no todas las personas aprendemos de la misma manera. Unos somos muy visuales, otros somos muy teóricos, otros muy prácticos. Entonces, pues, acá en ciertas universidades hay un programa de educación para personas de aldeas, ¿verdad? Donde no la educación llega tan fácilmente y es el aprender haciendo. Entonces, yo creo que aprender haciendo, dedicarle un poquito de tiempo también a nuestros pacientes. Entonces, esto no fue solo una evaluación refractiva, ¿verdad? Hay muchas pruebas complementarias, diagnósticas que nosotros necesitamos realizar con el paciente y también algo a tomar en cuenta es que por lo general lo primero que el paciente pregunta, mire, pero es rápido la evaluación. ¿Cuánto se va a tardar en evaluarme? Entonces, ellos no pueden de entrada como manipular el tiempo que nosotros necesitamos como profesionales tener ya estipulado, establecido para realizar las pruebas que realmente nosotros necesitamos. Y si sobre esto nosotros agregamos que probablemente el paciente sea primera adaptación de lente de contacto, ¿cómo vamos nosotros a enseñarle al paciente que lo retire, lo coloque, lo limpie? Entonces, esto tendría que ser un aprender haciendo en consulta. Bueno, ahora le toca a usted retirarlo, limpiarlo, guardarlo en el estuche, volverlo a sacar del estuche, colocarlo y todo este manipuleo, pues se vuelve una enseñanza con un tiempo, pues ya directamente exclusivo, ¿verdad? Entonces, en ocasiones yo he tenido este problema, pero mire, el examen es rápido, ¿verdad? Y yo pienso o yo les comento, pues mire, en comparación con otras evaluaciones refractivas, puede ser un poquito más extenso porque vamos a evaluar otros parámetros que necesitamos consignar para tener una buena o exitosa adaptación. Entonces, uno cuando va a un médico general o a un médico especialista, jamás nosotros le decimos al doctor, pero mire, no se va a tardar mucho. Si nosotros pasamos una hora con el médico, mejor porque creemos que nos va a evaluar hasta de lo que no nos hemos quejado para darnos un mejor diagnóstico de lo que estamos padeciendo. Entonces, igualmente nosotros deberíamos de establecer la importancia y como tú mencionaste, el ojo es el único órgano expuesto, ¿verdad? Yo tuve la experiencia muy bonita de participar con un grupo de lenguaje de señas donde también habían personas sordomudas, ¿verdad? Y personas ciegas y las personas que no podían oír, que me decían, yo prefiero no oír que no ver. Entonces, yo no concibo mi capacidad especial como una persona ciega. Entonces, hasta dentro de esas limitaciones, nosotros podemos ver que hay preferencias, ¿verdad? Prefieren no hablar y no escuchar a no ver. Sí, son aspectos de suma importancia, ¿no? Y a veces nosotros vemos, pero no observamos, ¿no? Porque nosotros que somos los profesionales debíamos tener, por ejemplo, una mayor observación clínica de esos pacientes. Esos pacientes, sobre todo, que como tú dices, son como express, ¿no? Que lo primero que le pregunta es, ¿demora mucho? Y decirle, bueno, en pandemia sucedió algo muy particular, porque como uno tenía que tener más espacio de tiempo entre consulta, era más fácil, en un consultorio me refiero, pero de repente en la óptica siempre existe la complicación o el complique de que el paciente está... Si estoy en un centro comercial, va de paso, ¿no? Entonces, como va de paso, quiere más tiempo para poder ver y probarse ropa, que ahí sí no hay, digamos, tiempos específicos, que probarse unos lentes de contacto o hacerse un examen, ¿no? Que también deberíamos decirle a inicio al paciente que la medida, la toma de medidas apropiada, pues requiere un tiempo, y ese tiempo, pues, es el que él debe emplear. ¿Cuánto tiempo? Pues, dependerá de él si es que vamos a hacer una adaptación, cuán hábil es para ponerse y sacarse los lentes de contacto, al final, porque es lo que más tiempo a veces podría tomar en una consulta. Pero hay otros condicionamientos que podrían ocurrir a nivel profesional, ¿no? Que son ya los errores propiamente, en la dispensación, en escoger inadecuadamente los lentes, en no... Porque ocurre con relativa frecuencia. El paciente llega con una cajita de su última parte de lentes, te dice, te saca el bolsillo, la etiqueta del blister y te dice, mira, yo utilizo estos lentes de contacto y quiero que me los hurtan, ¿no? O sea, que me los den. Y lo que hace la óptica, si lo tienen en stock, sacan del gabinete, se los entregan y a Dios consulta, ¿no? O sea, ahí no hubo una valoración, sobre todo, de ver si efectivamente todo está yendo de manera correspondiente, ¿no? ¿Consideras tú, Josué, que existe también ese descuido de parte del profesional, de equivocarse en el momento de pedir o tener problemas probando los lentes o en no controlar adecuadamente lo que se debe controlar en una adaptación, en una nueva y en una que ya es en uso? Sí, mira, hay cosas que en las que nosotros luchamos en el día a día y es en que todo nos salga más fácil, más cómodo. Y dentro de la búsqueda de esta comodidad, tú puedes apoyarte dentro de tu personal que te apoya para esto, tu secretaria o tu asistente. Y al final a ellos es a los que usualmente les toca pedir. Hemos perdido la costumbre. Yo me acuerdo hace muchos años con mi papá era obligatorio que tú pidieras los lentes de contacto y pues tú tenías la responsabilidad entera de que si fallabas en algo pues era tu responsabilidad. Acá el hecho de pedir un eje o cambiar un eje, de cambiar de marca, a una asistente le puede parecer muy fácil. No había marca A, pues pido marca B o pido marca C. Sin embargo, todos sabemos el cambio de parámetros, cambio de materiales, la biocompatibilidad, etcétera. ¿Qué tiene que haber entre las diferentes marcas? Y la comodidad, el confort que el paciente ya tiene con una marca, vamos a cambiarlo haciendo una readaptación hacia nuevas marcas. Esto refiriéndome mucho al lente de contacto blandos. En parámetros de lente de contacto rígidos es mucho más complicado porque a veces no existe el material en nuestros países. Hay limitantes. No existe la famosa pastilla, ¿verdad? No existe la base para hacer el material. Y entonces el fabricante nos ofrece otra. El laboratorio nos ofrece otra. Y es un momento en donde ese cambio de pastilla en automático tiene, por ejemplo, un cambio de transmisibilidad de oxígeno. Hay cambio de parámetros. Inclusive, a veces no nos pueden hacer ciertos parámetros y hay que tomar decisión en el momento de solicitar el lente. Entonces, solicitar un lente no es tan fácil si lo hablamos desde ese punto de vista porque a veces hay que tomar decisiones que van a impactar nuestro proceso de adaptación. Y de eso va a depender el que el paciente al final vaya a estar cómodo y vaya a estar contento con sus lentes de contacto. Sin referirme específicamente a tener parámetros de cómo se reciben los lentes de contacto. Si lo comparamos con lentes optálmicas, Guillermo, te darás cuenta de que es posible que en las ópticas, muchas, exista el calibrador para ver el espesor de la lente. Pero, ¿cómo calibras tú un lente de contacto rígido para ver si llegan los parámetros que debería de llegar? Podemos tener comparativamente con las lentes optálmicas el esferómetro para ver cómo está la curva base y cómo están las curvas posteriores, pero no tienes eventualmente tu radioscopio en el día a día en tu consulta. Entonces, las formas de manejar parámetros o una sencilla lupa para ver cómo terminaron los bordes y revisar esos bordes, pues no se hace. Confiamos llegamente a veces en lo que también los laboratorios nos están dispensando y todos sabemos que comparativamente un proceso manufacturado de forma local no es lo mismo que los procesos que tienen las grandes compañías en lentes de contacto blandos en donde se manejan errores pues muy mínimos en relación a la producción que ellos tienen. También es un poco tomando esta parte última que mencionas un poco también la capacitación que tiene el personal de los laboratorios para hacer un trabajo mejor porque muchas veces ocurre que no tienen capacitación y es el que aprendió del que trabajó 20 años en el laboratorio el chico que llegó y aprendió y más o menos él hace las cosas como dijo que las hacía otro y es transmisión de generación a generación es más un tema de información y entrenamiento en la práctica que realmente conocimiento de lo que se esté haciendo que es un aspecto crítico sobre todo en el tema de la verdad es permeable y eso es muy cierto y cuando pensamos en el paciente desde la perspectiva del paciente logren qué es lo que debemos hacer énfasis ya en el escenario del paciente porque por un lado está todo lo que está directamente involucra la consulta los lentes de prueba el verificar con el laboratorio los errores que pudieran tener pues los cálculos el tener el lente disponible de prueba relativamente cercano para una prueba inicial pero del otro lado de la ecuación está el paciente el paciente ya en casa que está usando los lentes Bueno sí yo creo que algo muy importante es que nosotros comprendamos que como seres humanos pues vamos a tener etapas de vida ¿verdad? aunque seamos usuarios ya de varios años del mismo producto tenemos que comprender que el cuerpo humano pues es muy dinámico cambia y pues podemos encontrarnos ante factores condicionantes por ejemplo de salud metabólicos que puedan hacer de que el lente que hace dos tres meses atrás no nos estaba dando ningún tipo de problema ahora sí se esté presentando el problema ¿verdad? entonces hacer mucho hincapié que a pesar de que la graduación sea constante que nosotros tengamos en uso la misma marca con los mismos parámetros del lente de contacto o las mismas características es siempre hacer consultas periódicas para estar renovando constantemente nuestras pruebas diagnósticas ver si hay una variante o no porque pues en algún momento uno puede decir bueno ahora el lente me molesta más ¿qué está pasando? si nunca me había molestado sigo usando mis lágrimas humectantes los periodos de uso han sido los mismos muchas veces no nos imaginamos que por ejemplo con un descontrol metabólico podemos afectar la calidad de nuestra película lagrimal y que por eso ahora el lente esté presentando molestias entonces también hacer mucha conciencia en nuestros pacientes ¿verdad? de que a pesar de que el lente sea el acostumbrado puede que en algún momento nuestros parámetros corporales cambien y nosotros tengamos que dar de repente un descanso o migrar a otro producto para que sea el parámetro más compatible con la situación que nosotros estamos atravesando en ese momento como pacientes si has mencionado lo importante sobre todo porque ocurrió en esta etapa de pandemia que algunos pacientes tuvieron que hacer trabajo en casa y prácticamente cambiaron totalmente su ambiente de trabajo sus instancias de trabajo los tiempos de trabajo y tuve pacientes que llamaban a decir no estoy usando los lentos porque como estoy en casa solamente me estoy poniendo las gafas por temas de comodidad no requiero salir así que gafas y otros pacientes que te decían que eran por ejemplo la esposa un paciente me llamó a preguntarme si podía ver a su esposo porque él se quejaba mucho que los días que iba a trabajar pues el armazón se le empañaba y quería saber si podía utilizar lentes para esos días que salía de casa a la oficina y le dije sí bueno tienes lentes de contacto desechables de un solo uso que podría usar de repente para ese tipo de actividades que permitió de alguna forma orientar al paciente en una dirección diferente pero porque había comunicación otro aspecto que se ha observado y Lauren mencionó los estuches en la cognitiquera es que en muchos casos los estuches pues no los reemplaza el paciente le agarra mucho cariño a sus estuches y no los reemplaza o cambia pues el tipo de solución sin haber consultado efectivamente que esto sucede entonces ¿cómo manejar por ejemplo este tipo de eventualidades en el uso de lentes de contacto Josué? Si recuerda que dentro del montón de instrucciones porque esto es un tema también importante cuando ya vas a la entrega del lente de contacto tú tienes todo el chip para transmitir la información al paciente pero es demasiada información ¿verdad? ¿cómo los va a limpiar? ¿cómo lo cada cuánto los tiene que desechar? ¿cómo se lo va a colocar? ¿cómo se lo va a retirar? y al final no le entregamos nada por escrito a los pacientes sino que todo es transmitido de forma oral no tenemos no acostumbramos a no ser de que los fabricantes nos lo brinden material informativo recuerdo que como como trabajo de para los estudiantes en lentes de contacto en la clase de lentes de contacto que tanto Lauren como yo realizamos en la universidad hemos dejado en algún momento los trifoliares informativos en donde cada estudiante hace su trifoliar y la idea es de que pues lo tenga a la mano para cuando salga a su vida profesional y se lo entregue a sus a sus pacientes porque es difícil ya cuando uno está ejerciendo profesionalmente que uno se siente a diseñar este tipo de información entonces tratamos de que esa información esté en las recomendaciones de uso las cosas que sí puede hacer las cosas que no debe hacer el hecho de cambiar el estuche como ustedes mencionaban o la solución que es tan importante verdad el fracaso de muchos lentes de contacto blandos ha sido para los pacientes el cambio de la solución y lo hicieron tan inadvertidamente que ahora sencillamente no nos transmiten que cambiaron la solución y uno le está dando vueltas a cuál fue el inconveniente que este paciente tuvo en tema de confort y sencillamente recordemos que también hay materiales específicos y soluciones que solo funcionan con materiales específicos sin contemplar el hecho de que ya tenemos una invasión de productos asiáticos de esta índole de lentes de contacto chinos o soluciones de origen desconocido que no sabemos su contenido no hemos evaluado realmente cómo van a afectar cuando el paciente ya las esté usando con su lente de contacto claro y ahí cabe ese dicho que dice que te puede costar un ojo de la cara cuando tú haces ahorros malentendidos o economías malentendidas respecto a por ejemplo el cambio de una solución porque aparentemente esta solución te dicen que es lo mismo la etiqueta dice que es lo mismo pero la calidad pues del producto puede suceder que no es exactamente la misma y el paciente no te lo dice y aparece de repente un día con molestias oculares asociadas al lente y no tienes la menor idea de por qué se está quejando si liba también la adaptación desde la perspectiva del profesional y yendo un poco al tema de las opciones que tenemos disponible para con los pacientes cuál y esto varía un poco entre mercado y mercado porque no todos los productos están disponibles en todos los mercados pero lo que sí deberíamos tener claro es nosotros como profesional saber qué opciones tengo y dentro de esas opciones cuáles son las que eventualmente serían más útiles para determinado tipo de pacientes es lo que ocurre también en Guatemala Lauren bueno si realmente pues ahora en algunas clínicas ópticas ya el mantener un stock ha sido un poquito complicado verdad porque pues como sabemos la adaptación del lente de contacto ha ido no en aumento como nosotros quisiéramos realmente verdad entonces pues se nos complica un poquito más tener un stock que probablemente tiene una fecha de vencimiento ya próxima verdad entonces al final son productos que van a dejar de ser útiles y pues sí hemos encontrado bastante bastante problema en cuanto al conocimiento de realmente cuál es el portafolio que se maneja en los países verdad entonces otro de los problemas que hemos encontrado es que algunas casas farmacéuticas que tienen estos productos nos migran mucho de distribuidor y en lo que el nuevo distribuidor se vuelve a poner a las órdenes con las ópticas nosotros pasamos un buen lapso de tiempo sin saber probablemente dónde nosotros vamos a conseguir ese nuevo producto o el producto ya existente con el nuevo distribuidor verdad entonces también ahí hemos tenido un poquito de complicación y pues nos inclinamos más a estar trabajando con los distribuidores que realmente al final han sido muy estables pero también nos encontramos con la problemática que hay pacientes que no quieren cambiar de marca verdad entonces quieren una marca específica y probablemente en ese momento en el país el distribuidor esté sufriendo una inestabilidad económica en cuanto a tener su stock se nos complica porque el decirle al paciente mire su producto probablemente viene en tres semanas ay no le puedo creer verdad los pacientes no lo conciben de esa manera más cuando nos inclinamos hacia estas prescripciones históricas verdad mire su producto pues más o menos tres semanas o cuatro semanas para tenerlo disponible acá en la óptica entonces el problema que enfrentamos es de que en muchas ocasiones ah bueno sabe que voy a buscarlo y si no lo encuentro en ningún otro lado pues yo le aviso y entonces ella lo trabajo con usted verdad entonces esa también ha sido una limitante para nosotros en algunas prescripciones porque no están disponibles en el país y realmente el tiempo para movilizarlas y poderse las despachar al paciente es tan alto que el paciente en muchas ocasiones prefiere incluso pedirlos por internet verdad ah no sabe que fíjese de que mejor voy a ver si yo los consigo por internet y si no pues yo le cuento y hacemos el pedido entonces también es otra problemática que nosotros como adaptadores hemos encontrado por no tener la disponibilidad del producto verdad el paciente se ha vuelto muy exigente más ahora con el tema de la pandemia como tú lo recalcabas mucho también las ventas por internet se incrementaron hay muchos pacientes que solo llaman lo solicitan y quieren que se les mande aunque haya un pequeño recargo por transportarles el producto a la puerta de su casa verdad entonces el manejo de las compras por internet incluso en el extranjero acá incrementó y más con este tipo de productos mencionas algo interesante porque yo también he tenido la oportunidad algunos pacientes que regularmente eran pacientes del consultorio que iban a reponer sus lentes te decían por temas de practicidad que se los podían enviar y he utilizado sistemas de despacho a domicilio que hay muchos de estos autorizados para poder lograr el objetivo pero le decía al paciente sí que a pesar de que eran lentes nuevos y a pesar de que no reportaba ningún problema en este momento que de todas maneras que verificara su agenda porque necesitábamos hacer una cita para control que a pesar de que eventualmente yo le pudiera enviar el lente teníamos que controlarlo dándole a entender al paciente que no solamente era el lente sino que había que también de alguna forma evaluar la salud de sus ojos asociada al uso del lente y tú has mencionado un problema interesante porque hay algunos pacientes que sí como tú dices han usado durante 20 años el mismo tipo de lente y les ha ido muy bien y ocurre pues que cuando algunas marcas o sacan del mercado o el distribuidor saca del mercado algún producto para ser reemplazado por el nuevo nos encontramos con esas disyuntivas de que le adaptamos al paciente o el paciente piensa de que el lente anterior era mejor y cualquier cosa diferente en el lente nuevo también termina siendo un problema y eso obliga a que nosotros estemos realmente muy muy enterados pues de qué características qué parámetros ¿no? eso es y cómo por ejemplo José manejaban o manejan ustedes esos temas de cambios que tienen que hacer una adaptación por ejemplo de un paciente que ha sido exitoso pero el producto ya no está disponible por ejemplo recuerda siempre que el proveedor te garantiza que el nuevo producto va a reemplazar al anterior yo me recuerdo perfecto cuando pasamos de hidrogel convencional a hidrogel de silicona y terminamos todos en los primeros escenarios decepcionados de cómo funcionaba el producto pero que después con mucha información y a través de mucho apoyo de parte de los profesionales y de la academia y de las casas comerciales pues entendimos de que llevaba un proceso un poquito más largo en el tema del recambio y que la valoración la teníamos que tener después de un par de semanas entonces los paradigmas siempre ha sido difícil de romper uno viene acostumbrado y piensa que tiene que ser en simultáneo prácticamente cambiar los motores de un avión en el aire y que no se caiga entonces realmente es complicado es complicado porque uno debería tener una comunicación muy grande con los proveedores para que entonces pudiera auxiliarse con las con las lentes diagnósticas para que el paciente experimentara estas en clínica y entonces las molestias que el paciente reportara a nosotros podérselas explicar y poderlas valorar para determinar cómo se está comportando el nuevo producto el nuevo lente de contacto en el ojo del paciente recordemos que ya hace algún tiempo se recomienda que estos lentes de las lentes diagnósticas no sean dados al paciente para que se los lleve a su casa porque se desvirtúa el concepto de cómo él tiene que realmente hacer el recambio de sus lentes y la compra de los nuevos lentes y entonces todas estas consideraciones hay que tenerlas por otro lado es un reto también yo siempre lo he dicho para los proveedores de lentes de contacto el que siga o mantengan haciendo las reuniones aunque sea en forma virtual en este momento para mantenernos informados de cuáles son los cambios dentro de los portafolios de los productos porque ese es otro otro error de los que cometemos los profesionales que venimos acostumbrados a usar cierto producto posiblemente de hidrogel convencional y nosotros mismos como profesionales nos resistimos a ese cambio de nuevos productos porque pensamos que no va a ser bueno o que otros profesionales deben de experimentarlo primero para que después nos cuenten si funciona o no funciona y ya que todo está comprobado entonces nosotros incursionamos en los nuevos en los nuevos productos por supuesto que de la mano con esto va también el hecho de que los proveedores muchos de ellos han salido del mercado porque el consumo de lentes de contacto dentro de los dos países ha sido muy bajo entonces tiene que ser un apoyo mutuo de profesionales hacia proveedores y de proveedores hacia los profesionales esa es la única forma de salir adelante en la categoría de lentes de contacto es un aspecto crítico por la parte también es un rol que de alguna forma cumple la industria al invertir o los distribuidores al invertir dentro de nuestros países evaluar adecuadamente y dar ese soporte como tú dices cuando se cambia un producto cuando un producto reemplaza a otro para que los profesionales sepan exactamente qué es lo que cómo es que deben manejar ese tipo de estrategias de cambio con el paciente cuáles son los beneficios del producto nuevo y qué digamos qué diferencia existe entre el lente anterior y el lente actual desde la perspectiva del paciente para poder advertirlo como tú dices eso ocurrió mucho a inicios del siglo XXI con el hidrogel de silicona que mucha gente comenzó a adaptarlo y aparecían pues enrojecimientos que tú le decías al paciente con este le va a ir mejor porque tiene más oxígeno pero el paciente se le ponía el ojo rojo y entonces el paciente se asustaba el profesional también se asustaba y finalmente regresaban al lente anterior desacreditando pues al producto que realmente tenía muchas ventajas porque el oxígeno es una ventaja fisiológica muy importante vayamos ahora al tema de los laboratorios y en esto sí es un poco más el tema de gas permeable porque cuando hablamos de blandos pues tenemos el lente prácticamente listo en nuestros países y el distribuidor que nos entrega un producto que nosotros hemos probado en consulta y que sencillamente va a replicar exactamente lo que ya hemos probado en consulta pero cuando vamos al escenario de los lentes de contacto rígidos gas permeable eso va a depender un poco de qué materiales tenemos disponible y también va a depender de la tecnología que tiene el laboratorio para la fabricación de lentes de contacto y Josué en algún momento al inicio mencionó la posibilidad de que me cambien el material que yo pida material A y me manden el material B que de repente no cumple con mis expectativas fisiológicas lo cual también representa un problema ¿cómo lidian ustedes por ejemplo desde la perspectiva del profesional con los laboratorios de fabricación de lentes rígidas? bueno una limitante muy grande es el tema este de lentes rígidos y dentro de categoría de profesionales pues no la mayoría adapta blandos y al rígido le tienen un poquito de temor todavía uno es el tema de tener la lámpara de hendidura ¿verdad? tener el queratómetro luego tener pues tu stock los stock normalmente de lentes de prueba yo me acuerdo hace muchos años los distribuidores lo otorgaban a los profesionales que se dedicaban a hacer este tipo de adaptaciones sin costo sin embargo pues ahora tienen un costo precisamente se venden los kits de inicio ¿verdad? de iniciación de adaptaciones y lamentablemente tampoco tenemos la variedad de marcas que existen con lentes blandos nosotros en nuestro país tenemos dos talleres dos laboratorios de lentes de contacto y lo demás se pide al exterior entonces es una una limitante también ¿verdad? a pesar de que se puede manejar eventualmente los laboratorios manejan puertas abiertas estos laboratorios nunca nos han por ejemplo dado un tour de cómo funciona qué tecnología tienen cómo es que se llevan a cabo los procesos comparativamente con lo que eventualmente conocemos de una lente oftálmica que está incluso los videos de cómo se realizan videos institucionales ¿verdad? de cómo los laboratorios hacen sus procesos en lentes rígidos el lente de contacto rígido no está no existe entonces falta falta bastante todavía por parte de los proveedores y vuelvo a mencionar el tema de que también va de la mano con el tema de que tampoco se están solicitando muchos estos laboratorios han salido del mercado precisamente porque los profesionales nosotros los profesionales no hemos aumentado la categoría de lente de contacto rígido entramos ahora al tema apasionante de las adaptaciones especiales con lentes esclerales y una de las limitantes pues ha sido también el desconocimiento del profesional para este tema de adaptaciones y por otro lado el costo ¿verdad? de estas adaptaciones el soporte que nos va a brindar el laboratorio en caso de de fallar o tener alguna algún retoque en los lentes ¿verdad? ¿y qué va a pasar cuando estos fueron pedidos internacionalmente en el caso de que no se puedan hacer localmente pues vienen a ser de las limitantes que nosotros tenemos y como lo mencioné anteriormente también ¿cómo medimos esto? a lo más que a veces llegamos a tener la regla milimetrada y una lupa pero no tenemos otros otros métodos para valorar la calidad de los lentes que también nos están dispensando los laboratorios Sí, esto es una como tú dices una desventaja ¿no? porque cuanto más hoy día la categoría de gas permeable se ha enfocado mucho en los lentes digamos de características especiales ¿no? que en muchos de nuestros países pues no hay laboratorios locales que los fabriquen al menos con la misma digamos precisión a calidad constante que podría tener un laboratorio en el extranjero esto es una digamos hasta cierto punto es una gran limitante para que los profesionales se dirijan a ese mercado que involucra que estas compañías pues den muchas capacitaciones porque se ven muchísimas en el internet para que los profesionales se animen ¿no? porque al final lo que tú mencionabas es que el mercado de gas permeable es pequeñito que los profesionales no se animan porque les faltan digamos las herramientas para hacerlo tanto los lentes de prueba por un lado como de repente la lámpara hendidura y algún instrumento para medir la curvatura corneal que llame ese autorrefracto queratómetro o un queratómetro al menos para tener idealmente pues un topógrafo pero no siempre ocurre creo que ahí no sé si sienten ustedes que nos hemos rezagado un poco porque cuando uno ve el desarrollo tecnológico asociado a la oftalmología uno ve que hay unos equipos espectaculares que hoy día hacen mil y un cosas y en el caso particular de la parte de contactología que también ha tenido una evolución muy grande en materiales en diseños etcétera nos hemos quedado un poco rezagados con el tema del equipamiento es algo que que nos ha ocurrido de forma general no sé si logren tú tú opinas eso también pues yo considero que nosotros tomamos muy en cuenta la inversión de retorno porque al momento que tú inviertes lógicamente si tú tienes un negocio es porque tu negocio va a ser productivo no dejando por un lado el tema de salud de salud visual verdad que debería de ser la prioridad ante todo pero también tomas muy en cuenta el factor la inversión de retorno o el retorno de tu inversión verdad entonces si el autorrefractómetro con queratómetros te va con queratometrías te va a costar X cantidad de dinero pues tú empiezas a poner como prioridades en tu clínica verdad por ejemplo en este caso una lámpara de hendidura que tanto paciente de lente de contacto yo manejo como para invertir en una lámpara de hendidura verdad entonces realmente yo voy a sacar el provecho de esa lámpara de hendidura del queratómetro y al final pues yo pienso que nuestra mentalidad debería de ser de poco a poco ir teniendo más opciones en cuanto a equipos verdad porque entre más opciones les des tú al paciente el paciente se siente más confiado de visitarte se vuelve una fidelización la que tú obtienes a través no sólo de la atención que tú le das a tu paciente sino de los diversos equipos que el paciente ve que tú puedes utilizar con él y el mismo paciente pues te lo menciona eso no me lo hicieron la vez pasada en la clínica donde yo fui verdad entonces ya eso te da a ti un plus verdad el paciente confía más tú le explicas para qué sirve y los resultados que se van a obtener de las diferentes pruebas a las que tú vas a pasar al paciente a realizar entonces el paciente confía más en el trabajo que tú estás haciendo ve la diferencia ve que no estás tratando de alcanzar sólo un número de venta que te preocupas realmente por el bienestar visual y las adaptaciones que tú estés realizando en ese momento con él no sé si es no solamente es percepción este si lo vamos desde la perspectiva de roles tratando de cerrar todo que en el caso particular de los profesionales de la visión asociados a la adaptación de lentes de contacto que están muy vinculados a optometría ocurre muchísimo en América Latina que la consulta que es un servicio no se cobra lo cual digamos no le da valor al trabajo per se de tal forma de que yo no puedo ver como tú dices la tasa de retorno de la inversión de tener un equipo que me permita facturar un extra o sea si le voy a hacer un examen de lágrima el equipo me factura un extra adicional si le voy a hacer una topografía me factura un adicional y entonces eso me permite rentabilizar pues obtener mi tasa de retorno directamente del equipo que es lo que creo que es donde desde la perspectiva de enfoque comercial nosotros como profesionales estamos fallando ¿no? entonces dentro de esos roles que yo he puesto aquí cuatro tenemos el profesional el paciente por un lado que es la otra parte de la adaptación la industria como ustedes han mencionado pues que siempre hay algo que mejorar ¿no? y finalmente la educación ¿no? porque ustedes también así como en el caso particular mío estamos directamente desde la perspectiva de la educación ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿no? desde el rol del profesional desde el rol del paciente desde el rol de la industria desde el rol de la educación si estuviéramos en el mundo ideal y tuviéramos la capacidad de decidir la solución final ¿qué es lo que podríamos decirle a nuestros colegas? bueno aquí tendríamos que poner particularmente yo pensaría en el tema de la educación ¿verdad? la educación es el pilar fundamental porque a partir de la educación ya podemos seguir capacitando a los profesionales que ya tenemos ¿verdad? podemos capacitar a los pacientes instruir a los pacientes de la forma de uso y opciones que tiene el ente de contacto y la industria también ¿verdad? o sea el hecho de que la industria misma nos capacite de los nuevos productos que tienen pues hace que también se motive al profesional ¿verdad? y al mercado en general de la industria de lentes de contacto a que el consumo aumente ¿verdad? es importante y nosotros dentro de lo que hacemos en la educación de lentes de contacto es eventualmente solicitarle a cada estudiante que vaya a hacerse una topografía corneal computarizada a un centro diagnóstico que se maneja un centro oftalmológico diferentes centros oftalmológicos que se manejan en el país y lo hacemos con una sola finalidad con la finalidad de que se rompa el miedo a ir a un centro de diagnóstico de este tipo que lo conozcan a él como estudiante de optometría como tal y adaptador de lentes de contacto que va a hacer uso de los servicios que están prestando ellos y que se rompa ese estigma de que me da miedo de que es un examen muy costoso porque al final no lo es es un examen que posiblemente por ojo te estén cobrando alrededor de 15 o 20 dólares entonces dejó de ser costoso ya tampoco es necesario que inviertas en un topógrafo para tu consultorio optométrico sino que puedes derivar al paciente con la garantía que te van a devolver a ese paciente y tú vas a tener el análisis inclusive de un médico oftalmólogo diciéndote que fue los hallazgos que él encontró y luego pues de forma digital te lo trasladan a tu a tu whatsapp o a tu correo o a tu email y de esta forma tú puedes incluso digitalizar la ficha clínica del paciente entonces es un tema bien sencillo que nosotros tratamos de hacer para luego interpretar también cada topografía del estudiante y que sepa qué es lo que tiene que hacer en el caso de a futuro cuando a él le toque hacer esto con sus propios pacientes entonces yo sí me voy mucho y me inclino mucho por el tema de la educación porque es algo que abarca todos los conceptos que tú pusiste acá al profesional la capacitación constante el hecho de que me ha graduado no quiere decir que terminé mi ciclo estudiantil en esto siempre vamos a tener que seguir estudiando cada material que sale nos ha reseteado y tenemos que empezar desde cero aunque llevemos 10, 20, 30 años de experiencia en esto volvemos a ser neófitos en el tema luego los pacientes hay que seguirlos educando hay que seguirlos instruyendo la industria nos tiene que seguir también retroalimentando de los cambios que están viniendo y que vienen y el tema pues de la educación para mí sigue siendo primordial si yo coincido contigo respecto a la educación que es la base de cualquier desarrollo cualquier digamos es el pilar fundamental de poder construir cualquier cosa asociado a más profesionales adaptando más pacientes satisfechos y que la industria también sea parte digamos haga palanca para poder contribuir a que todo esto sea una ecuación que realmente sume entonces la educación en la cual también están involucrados ustedes pues definitivamente y la experiencia que comentaba respecto a los estudiantes me parece fantástica porque así aprovechas el doble mensaje ellos van le pierden el miedo al examen luego traen digamos el examen y podemos analizar el examen de manera conjunta de la manera que hay un aprendizaje doble ya tuve un acercamiento y luego tengo el digamos el resultado y puedo aprender a analizar porque si ya luego tengo yo suficiente cantidad de pacientes como decía Lauren para poder encontrar la tasa de retorno a mi equipo puedo pensar en definitivamente si puedo invertir en esto porque se lo recomiendo todas las semanas se lo hago a 10 pacientes se lo recomiendo a 10 pacientes tengo 40 al mes tengo no sé 480 al año entonces ya puedo pensar en que esto podría tener una tasa de retorno adecuada desde esa perspectiva pues ir creciendo como mencionaba un poco Lauren respecto a la tasa de retorno de una inversión porque definitivamente sería una inversión para el servicio para el negocio exactamente de tal manera de que tengamos pues crecimiento porque yo creo que lo que ocurre es que deberíamos tener como ustedes decían un mercado que crece no solamente por el tema de las ventas sino un mercado que crece y se consolida mucho más que a pesar de los golpes y de las situaciones que podrían ser coyunturales pues los pacientes siguen confiando en que es una forma adecuada de corrección y que es útil y que adecuadamente manejada por un profesional pues funciona porque es lo que realmente una práctica termina siendo correcto entonces yo creo quiero agradecerles a ambos por su tiempo y su disposición a participar el día de hoy muchísimas gracias Lauren Josué por haber estado el día de hoy y haber compartido este planteamiento respecto a que muchas veces cometemos errores que no somos tan conscientes pero son errores que son fácilmente subsanables y que simplemente lo que finalmente van a hacer es sumar en el manejo clínico de los pacientes así que los invito al micrófono para que nos den sus palabras de despedida bueno nuevamente agradecerte por esta oportunidad yo creo que es una plataforma con la cual todos podemos seguir creciendo en conocimiento por medio por medio de los diferentes criterios y puntos de vista de otros profesionales y pues también animar verdad a los futuros profesionales en optometría a que busquemos la manera de seguir creciendo profesionalmente verdad no solo en nuestros conocimientos sino también en qué factores nosotros podemos llegar a considerar indispensables para implementar en nuestra consulta como tú bien lo indicabas no a veces podemos compararnos a una cadena de ópticas cuando somos ópticas independientes no podemos darnos la oportunidad de dar una consulta gratis verdad porque a diferencia de las cadenas pues nuestros costos aumentan por ser solo una clínica verdad por el momento entonces si tenemos nosotros que ver la manera de sobresalir y de sobrevivir ante la industria tan inmensa a la cual nosotros nos estamos enfrentando cada día y pues nuevamente darte las gracias Guillermo para nosotros fue un placer haber colaborado contigo y esperamos pues que el programa siga creciendo que continúe porque esto nos da la oportunidad a nosotros de aprender de los demás colegas muchísimas gracias a ti Lourdes Josué yo para el cierre quisiera tal vez motivar a los diferentes actores que se ven involucrados dentro de las adaptaciones de lentes de contacto a la industria a los estudiantes de optometría a los profesionales como tal para que nos juntemos nos unamos para unamos esfuerzos para que esta industria pues por lo menos prevalezca porque realmente como lo mencionábamos dentro del programa ha habido muchos cambios hay mucha innovación en temas de materiales y tipos de lentes de contacto mejores opciones para el paciente pero cada uno hablando solo y haciendo su trabajo solo no vamos a lograr que esto mejore en el tema de educación nosotros estamos pues en la disposición siempre de apoyar y apoyamos este tipo de iniciativas como las que Jacqueline tiene a través de el doctor Guillermo Carrillo y sus oficinas en Latinoamérica para poder crecer crecer en este segmento mantenernos vivos dentro de este segmento porque no deberíamos de ser especies en peligro de extinción pero yo a veces así me siento como adaptador de lentes de contacto en que cada vez somos menos y los colegas que han sido muy buenos pues han descansado ya ya se han ido ya no se han abandonado entonces pues se va sintiendo uno como solo ¿no? entonces pues motivarlos y darte las gracias a ti Guillermo por este tipo de programas nuevamente muchísimas gracias Lauren José yo creo que los problemas que ustedes nos han comentado pues son problemas comunes en toda América Latina y me atrevería a decir que no solamente América Latina ¿no? o sea con ligeras diferencias Europa Asia el Medio Oriente también tienen problemas uno ve publicaciones de la asociación británica de lentes de contacto y se da cuenta que dentro de la por ejemplo políticas de que ellos desarrollan para el cumplimiento son evitar que el paciente se lave el asma utilice agua del grifo para lavar los lentes de contacto y uno dice bueno eso no se me ocurriría pero es algo que sucede con los pacientes entonces ellos comienzan a hacer campañas para que los pacientes no laven los lentes con agua de grifo que uno dice bueno y uno los mira desde otra perspectiva y dice bueno si en el mundo desarrollado entre comillas las cosas están como así no nos deberíamos sentir tan mal pero eso significa que el problema sigue siendo un problema global yo creo que como decía Josué pues la educación y identificar estos problemas y compartirlos porque lo más importante creo yo que podamos compartirlos es buscarle soluciones comunes así que nuevamente muchísimas gracias a ambos por haber tenido la disposición de participar el día de hoy ha sido un placer conversar con ustedes verlos después de algún tiempo que diría la ventaja esta de la tecnología es habernos podido ver y conversar pues amenamente esto es una charla digamos de ideas de puntos de vista de experiencias que creo que es al final suma para todos muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de allá saludos saludos Gracias.